programón tenemos este domingo y estos son los avances mira vamos a abrir los portones de nuestro garage con daniel que nos trae su hermoso jeep vas a ver esta hermosa coupe ford 38 con un trabajo bien americano cierra los portones de nuestro garage carlos con su hermosa rancher del 80 te voy a estar esperando este domingo a las 20 horas en pro 10 elite por la pantalla del garage tv